Bueno, nos encontramos a mitad de Castillo, a mitad de término, entre Castillo de Pilla-Malefa, creo, y Zutaina. He saltado por ahí un... Y vamos a hacer una ruta que he diseñado uniendo dos rutas. El elemento principal que vamos a ver ahora ya es el Chocador, que es una cascada que esperemos que haya agua de unos 70 metros, que no es muy conocida. Y la segunda parte de la ruta, más cerca del vuelo de Zutaina, vamos a ver unas trincheras que han construido hace un poquito. Eso ya dentro del término de Zutaina. Muchas gracias. Hemos dicho que hoy era día 18 de abril del 2021. Y somos... Somos ocho personas. Bueno, pues como os decía... Pues si acaso no está, la foto la tenemos. Sí, José, la foto. El de la foto es que decimos que lo hemos visto. A la sombra, sí. Gracias. 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 Bueno, estamos llegando al chorreador, a la colita de caballo que dice Pilar. Gracias. 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 Bueno, estamos ahora pasando por el barranco del Centenario. Gracias. 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 Bueno, para terminar la ruta vamos a visitar la ermita de Santa Ana, si la abren. Gracias. Gracias.